bienvenido o bienvenida snow runner aquí estamos de vuelta vamos al ataque con las misiones que faltan por hacer de snow runner me he venido a michigan para completar todos esos contratos que me faltan vamos con el primer contrato empresa smithville que se llama carga del barco vamos a ver en qué consiste tenemos que entregar ahí en el almacén dos cargas enormes las cargas enormes creo que se recogen en isla drummond vamos a ir para allá me traído hasta aquí el camión taiga y le equipado una plataforma lateral larga para ver si caben aquí las dos piezas no vamos a ir para allá esto es también por los comentarios que he recibido de gente que quiere ver todos los dlc y todos los nuevos mapas así que nada vamos a ello por cierto gracias a todos los que me dejan comentarios a todos los que ven los vídeos y le dan a me gusta es un buen incentivo para seguir grabando vídeos así que nada vamos bueno lo primero que he hecho es conectarle un semi remolque llenar de combustible a tope vale para que no me falte vámonos a isla drummond bueno es el camino vamos a hacer en isla drummond parece un poquito complicado todo este camino tengo por aquí un remolque de combustible y aquí donde vamos a recoger la carga luego haremos todo el camino de vuelta hacia la presa ya para entregar vamos para allá a ver qué tal se da esto espero haber elegido el camión correcto bueno el taiga la verdad que vale un poco para todo es muy buen camión bueno vamos por carretera para allá este primer tramo parece fácil pero el último tramo hasta la recogida parece un poquito más complicado por aquí en alguna parte a lo mejor se puede cruzar por el bosque pero no me atrevo voy a ir todo el rato por el camino aquí empieza ya la parte más complicada y por aquí ya pronto tengo que girar a la derecha incorporarme a otro caminito vamos a tirar del cabestrante un poquito vale no sé por dónde incorporarme podría bajar por ahí bueno vamos a ver si quepo por aquí esto no va a ser fácil a la vuelta intentaré acortar el camino porque en esta curva no va a ser fácil quizá tenía que haber cortado por ahí pero bueno vamos viendo el momento vamos bien ya veremos a la vuelta con la carga bueno pues iremos en orden haciendo todos los contratos del primer mapa luego del segundo mapa y así con todo si quedan encargos igual haré los encargos que falten y luego haré también los nuevos mapas hasta que me canse o hasta que deje de recibir comentarios o lo que sea no porque son muchísimos mapas van a ser muchos capítulos bueno vaya golpe ahí a la vuelta tenemos el remolque que hemos visto el remolque de reparación remolque de servicio pero no sé si llegaré a usarlo porque en realidad no se ha roto tanto es que claro este camión va súper rápido está bastante sucio el semi remolque bueno aquí tenemos el remolque de combustible no lo voy a usar voy a dejarlo aquí y a la vuelta a lo mejor si quieres lo lleno aunque creo que no me va a hacer falta a lo mejor no lo lleno para llevar menos peso porque no voy a necesitar esa gasolina para hacer la entrega y bueno ya veremos luego después de la entrega la entrega hay que hacerla en el almacén de la presa y allí cerca hay un una tienda de remolque entonces cuando termine la misión puedo repostar allí con un semi remolque de combustible a ver ya estamos casi en la zona de recogida a ver cómo doy la vuelta aquí voy a dar la vuelta antes de cargarlo claro debería bajar ahí y dar la vuelta ahí abajo a ver si puedo meter el remolque ahí para arriba mira perfecto yo creo que ya lo tengo vale vamos a maniobrar y vamos a hacer la recogida vale carga enorme no me digas que voy a tener que ir dos veces esto ocupa cuatro espacios bueno que le vamos a hacer vamos a tener que hacer dos viajes pues va a ser un poquito largo el contrato tendré que resumir un poquito el vídeo para que no se haga tan largo tendré que cortar las partes menos interesantes no hay forma de enganchar aquí otro remolque y traer las dos cosas además que sería larguísimo el camión con dos remolques pero es que no hay ningún remolque que ocupe cuatro espacios tiene que ser semirremolque y semirremolque solo puedes enganchar uno podría traer otro semirremolque con el cabestrante pero no lo veo no lo veo práctico bueno aquí debería marcarme el camino de vuelta porque si no me puedo liar de momento no voy a repostar tengo gasolina de sobra para llegar al almacén ya he visto cómo es todo el camino no hay ninguna parte complicada donde vaya a gastar muchísimo combustible y cuando haga la entrega pues allí mismo puedo repostar ya he visto cuánto en la ventaja me aporta bueno ya tú hay que decirte una ventaja ya sí a la ventaja de verdad si vamos a tirar un poquito del cabestrante aquí se está trancando un poco porque la carga pesa mucho pero bueno, yo creo que hasta ahora vamos bastante bien esta es la parte difícil una vez que pase este tramo ya es todo por carretera de asfalto aquí voy a cortar un poquito por el campo para evitar esa curva tan complicada aquí vamos a tirar un poco de agua y aquí vamos a tirar un poco de agua Ahora sí, entramos en el último tramo de asfalto, vamos a cruzar a la presa y vamos a hacer la entrega. Vale, aquí tenemos ya el umbral, vamos a la presa. Ahí tenemos el almacén que es donde se entrega, justo al lado tengo una tienda de remolques por si necesito repostar y este es el camino que vamos a hacer, todo por camino de asfalto, vamos para allá. Bueno, zona conflictiva, vamos a cruzar el puente. Se puede ir por ahí abajo, incluso sería más seguro, pero bueno, la voy a jugar. Vale, perfecto. Bueno, pues un camino muy largo y es que encima hay que hacerlo dos veces. En el segundo viaje voy a resumir bastante el camino para que no se haga súper largo. Bueno, zona conflictiva, cuidado con las rocas estas de la derecha, pero claro, tengo que pegarme a la derecha para poder hacer la curva. A ver, vale, yo creo que voy bien. Bueno, perfecto. Ya estoy terminando la bajada esta de montaña por camino de asfalto. Bueno, ahora sí estamos muy cerquita. No veo que la misión sea muy difícil, pero sí es muy larga. Es muy larga porque hay que ir dos veces. Y hay que ir dos veces muy lejos. A ver, creo que es por aquí, ¿no? Bueno, me ha sobrado algo de gasolina, así que ya sé que no tengo que repostar desde allí hasta aquí, ¿no? Llego de sobra. Vamos a entregar la primera. Y vamos a ir a por otra, hay que ir a por otra. A ver, para dar la vuelta aquí, voy a meter el remolque para acá. Y ya lo tengo. Ahora, no sé si debería repostar aquí. Tengo aquí la tienda de remolque. Sí, debería repostar. Voy a soltar aquí un momentito el remolque. Voy a soltarlo justo aquí. Desacoplar remolque. Vamos a entrar un momentito a la tienda de remolque. Voy a reparar y voy a repostar también. Creo que lo puedo hacer de una vez, ¿no? Con el mismo semiremolque. Bueno, estoy viendo un remolque nuevo que quizá podría haberlo usado, pero claro, hubiera sido más complicada la misión. Pero hay un semiremolque súper pesado de ocho espacios. Si lo llega a saber, lo hubiera probado. Voy a ver si puedo repostar y reparar con esto mismo, ¿no? Con el remolque de mantenimiento. Voy a repostar a tope. Ahí. Y a ver si puedo reparar también. Vale, perfecto. Vamos a vender este remolque. En la tienda. Vender. Y me voy a pillar de nuevo porque ahora ya solo queda una cosa que recoger. El semiremolque de plataforma lateral. Vamos para allá. Ya he repostado y he reparado el camión. Y yo creo que ya no tengo que volver a echar gasolina. Ah, bueno, perdón. Me he dejado ahí el otro remolque. Bueno, ya lo venderé luego. No me acordaba que lo había dejado ahí. Ya lo venderé, ¿vale? No necesito ahora mismo ese dinero. Cuando termine el contrato venderé este remolque y engancharé el otro y lo venderé también. Bueno, aquí tenemos la zona. En la zona de recogida voy a hacer lo mismo de antes. Voy a bajar el camión hasta ahí. Voy a darle la vuelta. A ver cómo hacemos la maniobra. Vamos a ir marcha atrás. Y ahora quiero meter el remolque ahí entre esos dos árboles grandes. Aquí, aquí. Vale, y ahora ya puedo girar. Perfecto. Maniobra de pro. Maniobra de pro. Vamos a hacer la carga aquí. Carga enorme. Y vámonos de vuelta para la presa a entregar. Cuidado que choca un poquito ahí. Se inclina demasiado. Pero bueno. Creo que voy bien. Este es el tramo difícil. Bueno. Voy bien y casi lo vuelco. Vale. Este es el tramo complicado. Habrá que ir con un poquito de cuidado. Y no como yo. Que voy ahí sin cuidado ninguno. Yo creo que una vez que cruce este riachuelo que hay aquí. Ya a partir de ahí es un poquito más fácil. Voy a repostar aquí. No a tope. Pero sí que voy a repostar algo. Vale. Bueno, sí. A tope. No me hacía falta repostar a tope. Pero bueno. No pensé que dándole otra vez iba a repostar tanto. No pasa nada. Porque me sobra gasolina. Pero bueno. Me gusta medir un poquito la gasolina. Para no ir con tanto peso. De todas formas. Ese peso no influye tanto. Porque lo que pesa es la carga en realidad. Llevar un poquito más de gasolina. No vas a notar tanto. Pero bueno. Si puede llevar 50 kilos menos. Pues mejor. Bueno. Vamos a cruzar a la presa. A ver. Aquí tenemos el puente. Para cruzar este puente me gusta pegarme a la izquierda. Aunque podría ir por ahí abajo por la parte izquierda por la zona de barro. Y creo que sería incluso más seguro. Pero bueno. Yo estoy ya acostumbrado a cruzar el puente. Pero me gusta cruzarlo por la parte de fuera. Por la parte izquierda. Para que el remolque suba bien. Perfecto. Y ahora ya por aquí cerca tenemos el tramo que hay que recortar. Y ahora ya estoy ya. está el tramo que se puede recortar. Esto es muy arriesgado con la carga tan grande, tan pesada, pero bueno, yo me la voy a jugar porque me ahorro un tramo bastante largo. Luego estoy pensando que para hacer esta misión se podría haber hecho con el remolque que hemos visto de 8 espacios, pero... En fin, si te gustan las emociones fuertes, píllate el remolque de 8 espacios, pero ya me dirás cómo vas a dar la vuelta allí en el barco, y cómo vas a hacer algunas curvas con un remolque tan largo y tan pesado, con dos cargas pesadas de 4 espacios cada una. No lo veo, o sea, creo que es posible, pero me parece muy arriesgado. A ver, es que no veo exactamente el camino. El camino está aquí a mi izquierda, ¿verdad? Creo que tengo que ir entre estos árboles. Y ahora otra vez a la derecha, ¿no? Pero claro, primero que pase la carga. A ver, para que pase la carga, creo que debería acoplar un cabestrante desde ahí hasta un árbol que tenga un poco a la derecha. Ese, por ejemplo. Ahora. Vamos a tirar. No. Estoy tirando quizás demasiado desde atrás. Ahora. Perfecto. Vamos a soltar ya. Bueno, bueno. Zona conflictiva. Yo creo que bien resuelta. Y a partir de aquí queda la parte fácil, que sería ir por el asfalto hasta la zona de entrega. Bueno, pues aquí lo tenemos ya, el puente de madera, que es el último tramo complicado para llegar. Bueno, complicado. Delicado. Digamos delicado, ¿vale? Que hay que cruzar con un poquito de cuidado para no sacar ninguna rueda. Ahora a ver cómo paso por aquí, que me deje aquí el remolque. Luego lo venderé. Voy a hacer la entrega. Luego venderé los dos semiremolques. Y dejaré por aquí el camión hasta que sepa que es lo siguiente que tengo que hacer. Ahí puedo repostar y puedo reparar en la tienda del remolque. Bueno, 54 minutos, ¿eh? Me he tardado en hacer todo. Vamos a entregar. Contrato completado. La recompensa es buena. 14.100 dólares y 1.270 puntos de experiencia. Vaya, casi damos por causa perdida al recibir esa carga. Gracias. No me extraña con lo lejos que está. Bueno, pues ya venderé yo luego los dos remolques y repararé y repostaré el camión. Vamos a detener el motor. Y hasta aquí el capítulo de hoy. Espero que te haya gustado y te espero en el siguiente. Venga, chao. Un saludo.